Con que Seolbert ha ido a Robbshire. Así es, y la situación es difícil. El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britanos. Seolbert espera poder negociar la paz con los britanos del oeste. Difícil tarea para alguien tan verde. Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado. Desde luego, pero será mejor que supervise sus negociaciones. Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza. Es hora de partir hacia Robbshire. Me alegra oírlo. Ahora mismo estará en Quadford, con Ibar. Los encontrarás a orillas del río Severn. Si Ibar lo acompaña, está claro que me necesitará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!